¡Hola amigos! Bienvenidos a un nuevo video de Last Day on Air. Como le prometí a mi amiga Astrid, aquí les traigo una guía sobre los objetos de curación dentro del juego. Esta lista de objetos de curación es solo el modo individual. En el modo multijugador hay otros objetos de curación y funcionan de forma diferente. El primero y más básico de los objetos de curación son las vallas. Las vamos a conocer tan pronto como comenzamos a jugar. Estas vallas nos restauran 5 puntos de salud. No mencionaré los puntos que cada uno de los objetos restauran de sed y de hambre. Ya que me parece muy relevante cuando ya sabemos que podemos dejarnos morir en nuestra base para rellenar al máximo esos indicadores. Pero igualmente en la imagen les mostraré esa información por si a alguien le interesa. Con estas vallas podemos cocinar en la hoguera un té de vallas. El cual ya no nos dará puntos de salud y solo nos restaurará la sed en 30 puntos. Por lo que no es nada recomendable gastar combustible para crear este objeto. Seguidamente tenemos las zanahorias. Las cuales nos restauran 15 puntos de salud. Estas zanahorias las conseguimos en las zonas de farmeo recogiendo fibra vegetal. Ya que en ocasiones al recoger esta fibra podemos conseguir semillas de zanahoria. Cada una de las semillas nos dará 2 zanahorias al sembrarlas en el huerto. Por lo que es muy recomendable hacer esto ya que no nos supone ningún gasto. Con estas zanahorias podemos cocinar en la hoguera un estofado de zanahorias. Que nos restauraría 20 puntos de salud. Sin embargo por tan solo 5 puntos adicionales de salud no vale la pena gastar combustible para cocinar este estofado. Ahora tenemos las clásicas latas de comida. Estas latas nos restauran 15 puntos de salud al igual que las zanahorias. Y al comernos las nos dará latas vacías que podemos reciclar. Estas latas se pueden conseguir prácticamente en cualquier sitio dentro del juego. Pero el lugar más común para los jugadores nuevos es en las cajas de zonas de farmeo. La carne cruda también la conseguimos en las zonas de farmeo matando a los ciervos. Esta carne cruda no deberíamos de comérnoslas así ya que solo restaura 7 puntos de salud. Mientras que si la colocamos en este banco de trabajo podemos convertirla en carne seca. Que nos restaura 20 puntos de salud y también nos suben 40 puntos el hambre. Es totalmente recomendable cocinar esta carne aquí ya que no supone ningún tipo de gasto. Por otro lado no es nada recomendable cocinar la carne en la hoguera. Ya que nos restaurará los mismos 20 puntos de salud pero tendremos que gastar combustible. E incluso nos dará menos puntos para saciar el hambre. En el caso del pavo crudo este también nos restaura 7 puntos de salud al igual que la carne cruda. Sin embargo al cocinarlo en la hoguera el pavo se convierte en uno de los mejores objetos de curación dentro del juego. Ya que nos restaura 100 puntos de salud y nos da 80 puntos de saciedad en el hambre. A pesar de esto no puedo decirle que es recomendable cocinar pavos. Ya que recuerden que para alimentar a los cachorros y hacerlos crecer vamos a necesitar carne y pavos crudos. Por lo que yo les recomendaría guardarlos para los cachorros. Si consiguen pavos ya cocinados los cachorros no pueden comerlos así que allí si podemos usarlos para restaurar nuestra salud. Estos pavos normalmente los conseguiremos en las zonas rojas de farmeo. Ahora tenemos las setas. Estas setas son objetos un poco más avanzados porque las conseguiremos principalmente en la zona de roble. Lamentablemente solo nos restauran 5 puntos de salud al igual que las vallas. El uso principal de estas setas es el de usarlas como ingredientes para crear recetas de pescado usando el hornillo. Un objeto mucho más avanzado que las setas es el maíz ya que sus semillas las conseguimos en los pantanos. Zona en la cual solo podemos acceder con el todoterreno. Tristemente este maíz a pesar de ser un objeto tan avanzado nos restaura los mismos puntos de salud que una zanahoria. Por lo que realmente es uso principal es para algunas recetas de pescado. Finalmente llegamos a las clásicas vendas y botiquines que nos restauran 40 y 100 puntos de salud. Las vendas las podemos conseguir en múltiples sitios dentro del juego pero también podemos crearlas. Para crear una venda necesitamos 5 trozos de tela y los trozos de tela los podemos conseguir principalmente matando zombies o creándola mediante 5 fibras vegetales usando este banco de trabajo. Esto es algo que es recomendable hacer ya que las vendas son muy útiles y no hay otro uso demasiado especial para la fibra vegetal y los trozos de tela que tendremos en exceso. Por otro lado los botiquines los podemos crear usando alcohol y vendas. Sin embargo requiere 3 vendas por lo que realmente no es recomendable crear botiquines ya que 3 vendas son 120 puntos de salud mientras que un botiquín cura 100 puntos de salud por lo que estaríamos desperdiciando 20. Yo les recomiendo solo crear botiquines cuando se lo pidan en la misión de los saqueadores. Adicionalmente tenemos algunos otros objetos a mencionar como por ejemplo el pescado crudo. Sin importar el tipo de pescado o si es de grado bronce, plata o oro solo nos restaurará 7 puntos de salud. Es exactamente igual a la carne cruda y al pavo crudo. No tiene mucho sentido que nos comamos el pescado crudo ya que su uso principal es para los platos de pescado que podemos crear en el hornillo. Por supuesto estos pescados los podemos conseguir en el evento de pesca. En el futuro haré un video específico sobre esto y sobre el hornillo. Otro objeto muy básico son las botellas de agua que no nos restauran la salud pero nos recuperan 50 puntos de sed. Por otro lado la cerveza nos restaura solo 20 puntos de sed y el alcohol fuerte nos restaura 30 puntos. Hay que tener mucho cuidado con la cerveza ya que al beberla nos darán ganas de ir al baño. Realmente mi recomendación es que solo la reciclen ya que podemos conseguir mucho aluminio con ella. En el caso del alcohol fuerte su uso en realidad es el de quitarnos el frío temporalmente. Ya sea en zona de nieve o en sitios en donde nos afecte el frío. Tanto las cervezas como el alcohol fuerte lo podemos conseguir en múltiples sitios dentro del juego. Y no tiene una ubicación en concreto. Aunque en el caso de la cerveza en el búnker alfa siempre conseguiremos algunas. Hay muchos videos que me han pedido desde hace mucho tiempo. Como por ejemplo la guía de la zona de roble y la segunda parte de la guía de las alcantarillas. Quiero pedirles disculpas por la demora pero les aseguro que nunca me olvido de hacer esos videos. Es solo que muchas veces voy cambiando el orden en el que subo los videos dependiendo de muchos factores. Como por ejemplo el tiempo que me tomara crearlo y la disponibilidad del material o de la información para hacerlo. En el caso de la segunda parte de la guía de las alcantarillas me hace falta una de las versiones del piso de arriba que nunca me sale. Y en el caso de la guía de las modificaciones de la pistola o del machete me hace falta conseguir algún plano o algún material como resortes o piezas de fábrica. Respecto a la guía de roble posiblemente ese video lo subo muy pronto ya que tengo toda la información necesaria. Si desean solicitarme un video en específico recuerden que pueden hacerlo por medio de mi Discord en el canal específico para solicitar videos. Bueno amigos espero que este video les haya gustado y les resulte de utilidad. Cualquier consulta que tengan déjenme en los comentarios y con gusto les responderé. Nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima. Si te ha gustado el video no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones.